En un arranque de molestia, Paul Aguilar y Juan Carlos Medina se retiraron de la conferencia de prensa apenas un minuto después de haber comenzado la que se tenía programada este miércoles, al ser cuestionados sobre el momento que vive la selección mexicana después de la derrota ante Costa Rica y su clasificación al repechaje ante Nueva Zelanda. Fueron tres preguntas las que ambos jugadores americanistas recibieron durante la conferencia de prensa que apenas duró más de un minuto sobre la selección mexicana. Ante ello, Paul Aguilar fue el primero en negarse a comentar sobre el momento que vive el tri, seguido por Juan Carlos Medina, quien indicó que tenían la orden de no hablar de algo más que no fue de la América y el partido ante Cruz Azul. Ah, no hablo de selección. Venimos a hablar de América, no de selección, viejo. ¿De ti? Bueno, ¿de ti entonces? ¿No te duele no estar en la selección? De selección no hablo, viejo. No sé, ¿va a hablar tú? No, viejo, pues venimos a hablar de América, viejo. Aunque el tema sea... Ya pasó, ya pasó la selección, ya pasó. El sentimiento que tienen ustedes y tenemos todos los mexicanos es lo único que tenemos que decir. Yo creo que hay pocas palabras para decir. No vamos a hablar de selección, nos mandaron a hablar del equipo, del que viene el partido. Eso es lo que nos dieron la indicación y por eso es lo que les estamos... Posteriormente a que se levantaron de la conferencia de prensa, hablaron con el director técnico Miguel Herrera por un par de minutos y también intercambiaron palabras con Ricardo Peláez antes de dirigirse al vestidor. Desde la Ciudad de México con imágenes de Aldo Gutiérrez con Manuel Terán, en línea con MedioTiempo.com ¡Gracias!